...usado de agresiones sexuales en contra de varias... Ay, Tana, alza la voz con un mensaje fuerte y claro, ni una... Cuando te di, nunca pensé que ibas a hacer azuquil... El metro iba casi lleno, nos lo cuenta Tania, la joven que resultó herida en el colapso Y cuya hermana lamentablemente falleció Y también, Quintalía me presenta, me poses un nuevo disco de esa morfosis Estoy más a las dos en el tres